La marcha de los sectores que respaldan la gestión gubernamental saldrá de la avenida Rodrigo de Chávez en el sur de Quito y culminará en la plaza de Santo Domingo. Alianza País confirmó que se sumará a la movilización organizada por la Central Única de Trabajadores. Nosotros tenemos una confirmación de más de 40 mil trabajadores y trabajadoras con sus organizaciones, de modo que habrá indudablemente un desborde de esa alegría, de esa movilización. Durante el enlace Ciudadano, el presidente Rafael Correa invitó a los trabajadores a sumarse a la marcha y resaltó algunos logros en materia laboral. Ahora se recibe 25% de compensación por cada año de trabajo cuando hay desahucio al trabajador. Antes iba con una mano adelante y otra atrás. Nada de eso se ha dicho. A la par, los sectores de oposición al régimen afinan los últimos detalles para la marcha que comenzará en la caja del Seguro del IES y culminará en la plaza de San Francisco. Nuestra lucha es por el respeto a la Constitución, por el respeto a los derechos de los trabajadores y los pueblos. Mesías Tatamués, dirigente sindical, asegura que no pretenden medir fuerzas y tampoco buscar confrontación. No vamos a competir ni vamos siquiera a enfrentar entre trabajadores y trabajadoras. El presidente de la República, Rafael Correa, llegará a la plaza de Santo Domingo, pasado el mediodía. Cristian Hidalgo, TC Televisión.